Y celosos también, ¿por qué no ven? Acá desde Anteaga, de Ramos Arispe Para Piri, para Indira también un saludo Para Luciano Serma, desde Sabina, su familia en la región serbolífera ¡Gózala! 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 Es lo que te pasa pa' ti Ya no eres tan cariñoso Es lo que te pasa pa' ti Ya no eres tan cariñoso Sientes, me querías mucho Sientes, me animado tanto Sientes, me querías mucho Sientes, venía abriendo A veces que yo siento celos Celos que me están malando A veces que yo siento celos Celos que me están quemando Te quiero conmigo Te quiero conmigo Celos, celos Yo me estoy quemando Celos, celos, celos Volvándose, no me morí Celos, celos, celos Volvándose, no me morí Celos, celos, celos Celos, celos, celos Celos, celos, celos Celos, celos, celos Celos, 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 celos ¡Gracias!